No hay sorpresas y tampoco expectativa. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste. Y en el video de hoy vamos a comentar la lista de convocados de Fossati para la fecha de eliminatorias de octubre. Contra Uruguay y Brasil no hay sorpresas, tampoco grandes ausencias. Se esperaba el retorno de Paolo Guerrero y André Carrillo, pero finalmente el nono no los ha tomado en cuenta y parece que irá hasta el final con el mismo grupo que en septiembre no pudo ganar un partido. El desafío para el nono es ganar al menos un partido antes de que termine la primera rueda de eliminatorias sudamericanas. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería invitarte a que me sigas también en mi canal secundario Akafanodric, donde hago streams los lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 y 30 de la noche hablando de fútbol y mucho más. Así que te invito a que te suscribas ahí también y actives la campanita. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. No hay sorpresas, tampoco expectativas. Para Fossati, el grupo que fue convocado en septiembre merece continuar pese a no haber conseguido los resultados esperados. Y a ver, somos todos conscientes de que no hay un amplio universo de jugadores que estén quedando fuera por culpa de Fossati. Tienen lo justo y necesario para armar una lista de 23, por ahí uno más, uno menos. Pero el universo de Perú siempre ha sido corto. Sin embargo, lo que la gente parece reclamar en este momento es la aparición de nuevos jugadores. Es como que si ya hubiéramos interiorizado o aceptado que vamos a perder y al menos queremos perder con rostros diferentes. Rostros que quizás en el futuro tomen un mayor protagonismo y empiecen a consolidarse a partir de ahora. Fossati, sin embargo, no ha renunciado a la idea de clasificar al Mundial. O al menos eso quiere hacer creer para poder seguir cobrando su sueldo. Por eso cuando revisemos la lista va a ser muy rápido lo que podamos observar. No hay grandes ausencias, están los mismos de siempre. Pero si hay que mencionar que Miguel Trauco, por ejemplo, dejó de ser convocado, André Carrillo, pese a ahora jugar en el Corinthians, tampoco ha vuelto a ser de la consideración del nono. Lo que yo tengo entendido es que tras la Copa América y las críticas que recibió, la Culebra simplemente pidió no ser convocado. Ya la selección no le interesa tanto y pese a haber pasado de la segunda división de Arabia al competitivo fútbol brasileño, todavía no hace nada destacable en el Timao como para que comencemos a extrañarlo. Otra ausencia que no debería sorprender es la de Paolo Guerrero, que apenas ha jugado unos cuantos minutos con Alianza Lima, logró meter un gol ante Sport Boys, pero ante la ausencia de delanteros, uno creía que Paolo Guerrero podía volver a ser considerado, pero Fossati decidió ahorrarse esa crítica y no ha llamado al depredador, como tampoco a Cristian Cueva, quien volvió a jugar en Cienciano, pero ya lo de Cueva es irremontable. Es un futbolista que tuvo una lesión grave, no se operó, ahora en Cienciano se le nota falto de forma física, no ha podido ser titular ahí, y ya Fossati le había hecho mucho favor, mejor convocándolo sin tener equipo a la última Copa América, e incluso haciéndolo jugar. Los problemas a posteriori le demostraron al Nono, de que no fue buena idea haber confiado demasiado en el ex 10 de la selección peruana. Pero dejando de comentar acerca de los que no están, pasemos a hablar de los que sí. En el arco no hay mayores sorpresas, realmente nunca lo hay, Pedro Galese está convocado, pero habría que tener en cuenta que el arquero peruano tiene tarjeta amarilla, o sea que si vuelve a recibir otra, posiblemente por hacer tiempo quizás, tendría que ser suspendido, y llegaría la oportunidad de jugar, quizás para Diego Romero, o también para Carlos Cáceda, que completan la lista de los arqueros. Pasando con los defensas, hay seis convocados, considerando que Perú juega con tres centrales. El principal y líder de la saga es Carlos Zambrano, que en ambos encuentros contra Uruguay y Brasil, yo creería que va a ser titular. También está convocado Renzo Garcés, al igual que el mes pasado, pero quedó fuera de lista ante Colombia y Ecuador. Miguel Araujo, que va de titular. Aldo Corzo, que en todo caso sería el suplente de Araujo. Alexander Callens, que es otro titular. Y Luis Abram, que vendría a ser el suplente de Callens. Llama la atención que no está convocado Anderson Santamaría, pese a que Fosati lo hizo jugar de titular en el último partido ante Ecuador. Pasando al medio campo, está Renato Tapia, y también Jesús Castillo, que sigue siendo considerado, pese a que no tenemos muchas noticias de él desde el fútbol de Portugal. Andy Polo, también está considerado para jugar de carrilero, junto con Luis Advíncula. Aunque Lucho, no podrá jugar ante Uruguay por acumulación de tarjetas amarillas. Y esta sería la gran oportunidad de Oliver Sone de poder jugar su primer partido como titular. El peruano danés está convocado nuevamente, ya jugó toda la segunda parte ante Ecuador, y en su presente en Silkeborg, lleva ya cinco asistencias en la presente temporada. Aunque no sorprendería, conociendo a Fosati, que contra Uruguay termine alineando de titular Andy Polo. Lo cual sería decepcionante. Otro convocado y ya sin competencia es Marcos López, actual jugador del Copenhague de Dinamarca. La ausencia de Trauco disipa toda duda. Perú no tiene otro jugador para jugar por el carril izquierdo que no sea Marcos López. Al jugador de Cruyumá lo dejaron de considerar, ni siquiera estuvo en la banca de suplentes ante Ecuador, y ciertamente a Trauco la posición de carrilero no le acomoda. El único que puede jugar bien ahí es Marcos López, lo cual habla de la negligencia de Fosati al elegir un sistema en el cual no tiene jugadores para poder alternar o buscar variantes. Sin embargo, Fosati ha sido claro y va a morir en su palo. Otro convocado y titular es Sergio Peña, que jugó muy bien con Colombia, pero volvió a desaparecer contra Ecuador. La realidad es que algunos partidos no le acomodan nada bien para el nuevo 10 de la selección, considerando que no tiene compañeros para tocar. No suele coincidir mucho tiempo en el campo con Piero Quispe, y los que van atrás de él son Tapia y Cartagena, que no se caracterizan puntualmente por ser jugadores tocones. Todo lo contrario, en el pasado podía asociarse Yotun con Trauco, el Oreja Flores, a veces también Cueva, y esa es una esencia que la selección peruana ha perdido dramáticamente en el último tiempo. El siguiente convocado es Piero Quispe, que esta noche, previo a la convocatoria, jugó el clásico de la Ciudad de México con el Pumas, y el equipo universitario ganó por 1 a 0 con gol de Quispe. Las Águilas de la América se fueron derrotadas, y Piero espera tener mayores oportunidades en esta fecha doble, considerando que apenas pudo entrar contra Ecuador, y no pudo hacer nada en el campo. Uno esperaría que con Fosati, Quispe jugara mucho más, y si bien arrancó de titular, en la Copa América, el nono le bajó el dedo por varias razones. Parecía que Quispe no estaba aún al nivel del exigente fútbol sudamericano, y el nivel de competencias de selección le terminó pasando factura. Ya no es titular en Perú, considerando que Fosati prioriza lo defensivo por sobre lo ofensivo, terminó confiando más en la experiencia de Peña que en el naciente talento de Quispe. Aunque ya no tan naciente, no tiene 22, 23 años, no estamos hablando de un jugador necesariamente prometedor. Pero eso sí, en el caso de Quispe, estamos hablando de características que no tienen tanta competencia. Sergio Peña y paro de contar. Perú no ha encontrado ni al reemplazo de Yotun, ni al reemplazo de Cueva, y por lo mismo es un equipo con muy poca inventiva. Otro que se ganó su convocatoria es Jean-Pierre Archimbo. El mediocampista de Melgar le anotó el último fin de semana Alianza Lima, ha demostrado ser un mediocampista con mucho ida y vuelta, que le gusta desdoblarse, pisar el área y también tiene gol. Sus primeros minutos en la selección peruana no fueron impresionantes, pero su presente en Melgar le permite seguir siendo convocado. Y otro que regresa a la selección es Horacio Calcaterra, que viene sumando minutos con la U. El argentino nacionalizado peruano entra dentro de las características que a Fossati le gusta y aparte lo conoce de su trabajo en el cuadro Crema. El último que aparece en la lista de mediocampistas es Wilder Cartagena, que también está condicionado con tarjeta amarilla, y que en vista de lo planteado por Fossati en partidos anteriores, tendría que ser titular junto a Renato Tapia. Pasamos a la delantera, donde no hay grandes nombres y por eso me sorprende tanto que Paolo Guerrero no haya sido convocado, aunque su ausencia tampoco se va a notar tanto, ¿no? Ya sería absurdo a estas alturas decir que Guerrero te marca alguna diferencia notoria. Sin embargo, por lo que yo escuché de Fossati hablando con prensa extranjera, sí creí que fuera a llamar a Paolo, pero finalmente decide no hacerlo y sí llamar a Alex Valera, que indiscutiblemente es el mejor delantero peruano del torneo, Gianluca Lapadula, que por fin anotó un gol con Cagliari por la Copa Italia, Edison Flores, que fue muy criticado en universitario en el último tiempo, además se saben de los problemas personales del Orejas, y que también podrían haber influido en su estado anímico. Sin embargo, Flores acaba de meter gol en el último partido de la U en Cajabamba, acercando a la U prácticamente al bicampeonato sin necesidad de jugar una final. Así que Flores no ha perdido la confianza ni de la U ni tampoco de Fossati. Otro convocado es Brian Reina, que me sorprendió muchísimo no jugar a ni un solo minuto ante Ecuador, pero la realidad es que su presente en Argentina tampoco es tan positivo. La relación con su técnico no es la mejor, pese a que conversaron y en teoría arreglaron sus diferencias, el peruano no logra consolidarse como titular en Belgrano, donde también juegan con 3-5-2 y no le permite jugar en la posición que tanto le gusta, extremo por izquierda. En el caso de Fossati ocurre lo mismo, se desaprovecha la oportunidad de explotar el talento y el uno contra uno de Brian Reina. José El Tunche Rivera también ha vuelto a ser convocado por Jorge Fossati, y finalmente Joao Grimaldo, que esperemos en esta oportunidad no lo hagan viajar de Serbia hasta Perú en vano. Grimaldo, de una forma inexplicable, fue borrado por Fossati tras el primer partido de Copa América ante Chile. No lo volvió a meter, y ahora ni siquiera lo pone en lista. Tanto contra Colombia como con Ecuador, Joao Grimaldo se fue a ver el partido a la tribuna. Lo cual me hace sospechar de una mala relación del técnico con el jugador, pero si fuera el caso, ya ni siquiera lo llamaría. Algo pasará con Grimaldo que Fossati no termina de convencerse de hacerlo jugar, y es el mismo problema que con Reina quizás. Para que entre en el esquema del nono, tiene que adaptarse a una posición que no es su puesto natural. Finalmente, en la lista de convocados aparece como invitado Max Loren Castro, como una forma que tiene el nono de decirnos, ojo, les estoy preparando un talento a futuro. Aunque remarcar su situación de invitado, nos dice entre líneas que muy posiblemente Max Loren no vaya ni siquiera al banco de suplentes. Podríamos comentar la ausencia de Catriel Cabellos nuevamente, o de Kenji Cabrera, o de Jairo Concha, y otros futbolistas que quizás podrían empezar a ser probados en una selección peruana que ya está prácticamente eliminada del Mundial, solo que en Videna no lo quieren reconocer así. También habría que acotar que con respecto a la lista del mes pasado, ya no está Santiago Ormeño, y eso que Fossati lo hizo ingresar en ambos partidos, pero el desempeño del Santi deja en claro que todas las críticas que hice no fueron en vano, y pensar que el nono, para empatar el partido en Ecuador, lo hizo ingresar cuando Perú ni siquiera ponía la pelota en el área. Tampoco está Jordi Reina, lo cual tampoco me sorprende, considerando que siempre dudé con respecto a si Fossati había visto o no sus partidos en Rusia, simplemente le pasaron la voz que había un peruano jugando en Europa y decidió convocarlo para conocerle la cara. En fin, como dije al comienzo del video, no hay sorpresas, pero tampoco grandes expectativas. La selección peruana se encargó de ir matando el entusiasmo de la gente fecha tras fecha, y es la que hay de momento. Veremos si con este grupo y con el mismo sistema del nono, logramos sacarle puntos a Uruguay y contra Brasil en Brasilia, ojalá que Dios tenga piedad de nosotros. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento, y ahora dime tú, porque a mí me interesa tu opinión, a Fossati claramente no, pero a mí sí, ¿qué jugadores de la liga peruana crees que merecerían una oportunidad en la selección nacional? Házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo, y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los nuevos videos que estarán saliendo durante la fecha de eliminatorias. Ya sin más que decir, me despido, y como siempre, así estemos últimos, ¡Arriba Perú!